Su mensaje de radio venía de algún lugar en la selva de Matrix. Bueno, bienvenido a otro capítulo de Destiny. Ahora llegamos a Venus. Por pura calentura, porque una mina lo invitó. Para que vean que está en el espacio. Los hombres somos víctimas de las mujeres. Esta colonia fue construida por el colectivo de esta. Los registros dicen que estudiaba algunas... Vamos a ver qué onda. Pensábamos que todo esto se había perdido en el colapso. Nada. No me gusta vernos arrastrados hasta aquí y no poder valorar la situación. Antes había un puesto avanzado de los guardianes. Veamos qué tienen sobre este lugar. No puedo llamar a Jaime. Espíritu de la azúcar. No nos liberamos. No podemos llamarlo al lado malo del barril. No podemos llamar a Jaime. Esta hueá parece cualquier cosa menos veloz Más recetante ahora Ya, tenemos some hard metal chiquitín Aló, hay alguien, se supone que Venus es un planeta muerto Ya He conseguido una flor espiritual Parece que tenemos amigos por aquí En alguna parte Y ahora está lloviendo en Venus Bien No tenemos hype Vamos a ver Vamos a ver Estamos conectados con hibrí accesible Aquí hay muchas cosas sobre unas máquinas de guerra llamadas los VEX Indestructibles, implacables y una inteligencia suprema Y pueden teletransportarse Esto va a estar genial Los guardianes usaban sensores para rastrearlos Vamos a reactivarlos Ya Ya el hueón es metido aquí en el juego Entonces ahora Ahora otra flor espiritual Más flor espiritual Más flor espiritual Más flor espiritual Ya y ahora ¿Qué onda? Tan 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 Ah, ya podemos llamar a Jaime Oh oh Uy, se me acabó, se me acabó Se dan tan violentos, chiquillos, se dan tan violentos La violencia no es buena, mata al alma y hecha a perder la play Ya Ya estamos, no hay más flores espirituales Está bueno, cacho, ve que mierda, eh, bueno Y aquí Los sensores son muy amplios, abarcan kilómetros Vale, debería poder rastrear esas máquinas Vamos a esas coordenadas a ver qué es lo que quiere que descubramos Tadadá 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 ¿Tú crees? Pero ya no veo a nadie. ¡Fascinante! Una confluencia de flujos no bariónicos que llevan. ¿Adónde? ¡No, no, no! ¡Son los Vex! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Fascinante! ¡Corre, Fores! ¡Oh! ¡Son caletas! ¡Fascinante! ¡Es imposible! ¡No! 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 Tranquilito tengo aquí algo que decir ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué salía de ellas? ¿Hay alguna intacta que pueda analizar? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué pasó? Bien luchado. Ahí estás. No tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres? ¿Por qué nos has estado observando? Ni siquiera tengo tiempo para explicar, porque no hay tiempo para explicar. Lo haré, lo haré. Lo sé. ¿Harás qué? No hablaba contigo, Lucecita. Soy un espectro, de hecho. Muchos han caído. Guardianes. Pero tú has llegado hasta aquí. Sí, te escucho. Están aquí, conmigo. ¿Quién está hablando? Entendido. Entendido. Necesitas mi ayuda, Guardian. ¿Por eso nos has traído hasta aquí? Ellos nos han traído aquí. Los Vex. Una maldad tan sombría que desprecia a otros males. Tú no eres una guardiana. No. No fui forjada por la luz. Pero por donde pisemos juntos, el suelo se quebrará. ¿Habéis oído hablar del Jardín Negro? Solo las galletas. La mayor amenaza para todos yace allí. ¿Dónde nacen estas máquinas? Encontrad el Jardín Negro. Y sacadle el corazón. Solo así el viajero comenzará a sanar. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlo? Mi camino es otro. Lo siento. Pues. Si queremos encontrar el Jardín Negro, habrá que visitar a los insomnios. Ah, claro. Los insomnios. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. Muy tarde, ya voy. ¿Cuántos? Mantened la posición. Apagad los motores y que no os encuentren. Ya. Dime. ¿Cómo hallamos a los insomnios? Viven muy lejos en la frontera con la oscuridad. En último lugar que alcanza la luz. ¿No podemos quedarnos aquí con los robots asesinos? No. Lucecita. Ni se te ocurra. ¡Oh! Yo pensé que había nacer el amor. Y ahora, ¿qué apache? ¡Ahora! Gracias.